Quizás podríamos presentar una tercera dimensión de esto. Aquí, Antonio, un video de la visita de Von der Leyen a Brasil. ¿Cómo recorren el mundo estos muchachos? En realidad la historia comienza un poquito más atrás con lo de Brasil. Esto lo presentaba hace unos días. Hace una semana, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, de Los Verdes, hasta hace no mucho tiempo con una zanahoria orgánica en la mano, ahora con un fusil, la más guerrerista de todas, realizaba una visita a Brasil y, a diferencia de lo que presenciábamos en el pasado, cuando los líderes europeos y más aún alemanes y más aún la ministra de Relaciones Exteriores, cuando desembarcaban en América Latina, las recepcionaban con alfombra roja, honores militares. Bueno, en este caso, no solamente Lula rechazó el encuentro con ella, sino que el ministro de Exteriores de Brasil también rechazó el encuentro, en un desplante nunca visto, y fue recepcionada por la viceministra de Exteriores. Este es un diario de Austria con el título Cachetazo diplomático para la ministra Verde Baerbock, el presidente Lula no tiene tiempo, y este es un diario de conservador de Alemania, el Frankfurter Allgemeine, el amigo difícil, el amigo complicado, en referencia a Brasil, tiene que hacer, tiene otras cosas que hacer. Y acá la foto de Annalena Verde Baerbock y la viceministra. Después de esto, entonces, evidentemente esto generó alarmas en Alemania y en Europa, entonces comenzó ahora masivamente una, una, ¿cómo llamarlo? Un ataque en masa, un malón de visitas a Brasil y a América Latina, una de ellas la de Úrsula von der Alleyen. Esta la nota, el reporte de la televisión pública alemana, también interesante la forma en la cual la presentan. Brasilien, das wäre doch auch was für den Markt in Europa. Bueno, aquí una fábrica, este el reporte, aquí una fábrica de ropa, ropa interior femenina en Brasil, algo importante para algo vendible en Europa. Por lo menos esa es la opinión del dueño de esta empresa, con el acuerdo de libre comercio entre Europa y el Mercosur, en discusión desde hace más de 10 años, podríamos vender nuestros productos en estos, nuestros corpiños, nuestras bombachas, ¿cómo llaman a las bombachas en España, Antonio? La ropa interior de las mujeres para la parte inferior del cuerpo. Las bragas. Las bragas, perdón. La palabra, bueno, nosotros la llamamos bombachas, ustedes bragas, en otros, bueno, en toda América Latina la llaman de otra manera, las bragas, bueno. Bueno, podríamos comercializar nuestros productos allá y además nos ayudaría con el intercambio, con la llegada de tecnologías. Esa la palabra de este empresario, por lo menos si real el empresario o no, pero bueno, un empresario brasilero. ¿Qué? Bueno, el reporte de la periodista. Desde hace años el acuerdo de libre comercio más grande del mundo aparece congelado desde hace años. Acá la llegada de... Yo ahora la presento así, con la marcha imperial de Star Wars, el emperador Palpatín. Bueno, acá la llegada de Von der Leyen, una sonrisa. Tenemos una larga amistad y una larga cooperación con Brasil, pero en los últimos años fue dejada un poco de lado. Y ahora hay grandes nuevas oportunidades. Ah, dice con Lula, claro, sí. Qué hipocresía. Sí, en esta sí, en esta sí. Acá sí participó Lula, pero... Atención al reporte. Pero, esto es el reporte de la televisión alemana. Pero a pesar de esta visita, China es el principal socio comercial de Brasil. Y cierra un acuerdo tras otro sin ningún problema. La EU quiere zwar auf Augenhöhe verhandeln, y doch ihre Werte durchsetzen. Acá el reporte de las palabras de ella, de la periodista. La Unión Europea quiere un acuerdo y una relación de igual a igual. Ojo a ojo, en alemán la expresión. De igual a igual. Por eso trajo nuevas exigencias respecto al medio ambiente, y eso no cae bien. Es el reporte de la televisión alemana, como si en Brasil, ¿no? El rechazo actual a Europa respondiera a las exigencias ambientales de los buenos europeos y los malos brasileros queriendo la explotación de la Amazonas rechazan por eso, ¿no? Y por eso Lula ha enojado. ¡Qué delirio! Por favor, así presentan las cosas. Bueno. Perdón, me extraña muchísimo, me extraña muchísimo, porque precisamente uno de los puntos del programa electoral en el que se enfrenta Lula contra Bolsonaro es precisamente ese, la defensa de la ecología. Y hace unas semanas el propio Scholz, con alabanzas a la política de Lula, de haber reactivado las políticas de protección de medioambientales, claro, del Amazonas. Pero bueno, como acá no quieren, presentan acá la disputa por los recursos latinoamericanos entre Europa y China, pero la razón de las tensiones últimamente con Brasil, esto de que los europeos quieren todavía más protección del medioambiente, ¿no? Y los chinos no, lógicamente, los chinos son contaminantes. Y acá en el reporte de la periodista, la relación con nuestros aliados debe ser de confianza mutua, como en respuesta a esto de la exportación de los valores impulsada por Fondiala. No sanciones y no la desconfianza. Bueno, ahí los, la ropa interior. Bueno, el empresario dice que este acuerdo de libre comercio tardaría más tiempo. El acuerdo de libre comercio no fue materializado hasta el momento por distintas razones. Por un lado, porque para América Latina connotaría una relación neocolonial de entrega de recursos y recepción de productos terminados. Y por otro lado, porque los propios europeos, y en particular el campo europeo, y por sobre todas las cosas los granjeros franceses, lo rechazan porque la llegada de los productos agrícolas y ganaderos latinoamericanos determinaría inmediatamente el fundimiento, la quiebra del sector productor de alimentos aquí, altamente subvencionado. Ah, y también lo rechazan los ecologistas acá porque, por ejemplo, el glifosato en Europa, por lo menos la producción aquí en Europa con glifosato, aparece prohibida, mientras que en América Latina, tanto en Argentina como en Brasil, no, glifosato por todos lados. El glifosato, un herbicida muy famoso. Esta es la primera, por lo menos acá para mí, Antonio, en la desorientación total de Europa, por lo menos como que recuerdan, ah, cuando nosotros medio perdidos, siempre nos ayuda el salvavidas latinoamericano, y si bien los chinos 10.000 veces más rápidos que nosotros, bueno, reactivemos un poco eso, y esto claro que para Alemania, para Francia, representaría una excelente noticia en cuanto a recursos, ¿no? Acá otra de esto de a la vez, increíble, no te recuerdan por un montón de tiempo y de repente recuerdan América Latina de la noche a la mañana. Esta otra, ahora, esto ya no de europeos, sino de alemanes. Y acá la visita, ahora la vamos a presentar. Aquí, fast immer, en la ciudad Natao, en Nordbrasilien. Hinten de los paradisísimos, se puede ver el futuro de esta región, cientos de molinos de viento de la generación más moderna, obviamente alemanes. Cada una de las palas de las aguas, con más de 70 metros de largo, esta zona tiene una enorme potencial de viento para el mundo. Bueno, el ministro de Economía, Habeck, piensa que Alemania debería capitalizar, debería capitalizar el potencial de generación de energía eólica en Brasil y por eso desembarcó en Brasil con una delegación de empresarios alemanes. Brasilien gereist es. Deutsche Konzerne wollen die Zusammenarbeit beim grünen Wasserstoff ausbauen. ThyssenKrupp kündigte an, seinen brasilianischen Papi. Empresar, Empresas, Alemanes, Alemanas quieren motorizar la explotación del hidrógeno verde, lo acompañaron. Y Thyssen, la empresa Thyssen, realizó una declaración de comenzar la producción de hidrógeno verde. Además de lo que los brasilianos necesitan en el mundo del mundo, sería genial para el mundo del mundo y también para Alemania. Grüner Wasserstoff erzeugt aus Windenergie. Darauf setzen sie hier in Natau. Überall entstehen neue Windparks. Dieses Forschungsinstitut kooperiert seit Jahren mit deutschen Partnern. Das Ziel in den kommenden Jahren, die Entwicklung und Produktion klimaneutraler Treibstoffe, zum Beispiel für Flugzeuge. Bereits erste Früchte trägt die Zusammenarbeit mit der Universität Trier. Brasiliens erster batteriebetriebener Strandbuddy, klimaneutral dank der unendlichen Ressource Wind. Die Holger Nordic, da sich dem hier bereits im Erfolg auf vier neue Windparks überall an Land bauen, wollen wir bald schon den nächsten Schritt gehen und Windkraft auch auf dem Meer vor der Küste installieren. Hier haben wir die Offshore. 100 Gigawatt zusätzlich betrage das Offshore-Potenzial in Brasilien, so die Forscher. Genug, so die Hoffnung für den Export klimaneutraler Energieträger, auch nach Europa. Bueno, esto quieren los Alemanes, este un ejemplo de cooperación. No solo participó el Ministro Jave, que el Ministro de Economía, sino que también participó el Ministro de Agricultura, Özdemir, esposo de Pia Castro, una de las presentadoras de Deutsche Welle. Alguna vez realicé una charla con ella en su programa, no recuerdo el nombre del programa, un programa de Deutsche Welle en español en el cual realizan charlas con latinoamericanos en América Latina. Bueno, ya está casada con este Ministro exgobernador de una provincia.